Las lluvias registradas este lunes 31 de diciembre sorprendieron a muchos salvadoreños quienes vieron con mucho asombro el repentino cambio de clima, especialmente para esta fecha. Pero, ¿cómo explica el Ministerio de Medio Ambiente el aparecimiento de estas precipitaciones? Lo que tenemos es la influencia de humedad que viene del Pacífico. Esta se ha ayudado, auxiliado de una vaguada prefrontal de un frente que se encuentra al occidente del Golfo de México. Debido a la posición de ese frente, nos ha provocado que esta vaguada se nutre de esta humedad y nos ha generado la nubosidad que hemos apreciado durante toda la mañana. Esta se va a mantener durante el resto de la tarde y primeras horas de la noche probablemente, con lluvias que irán desde débiles a ocasionalmente moderadas y aisladas. No estamos previendo que sean lluvias fuertes ni generalizadas en todo el territorio. Lo que sí es que el ambiente nuboso se va a mantener tanto en la zona central hacia el occidente y se va a disipar hasta la entrada de la noche. Es importante recalcar que estas condiciones son propicias para que cualquier humo generado por pirotecnia quede atrapado en atmósfera baja y tenga dificultades para ascender, por lo que se le hace también una recomendación a las personas susceptibles, niños, personas de la tercera edad, a que estén pendientes de esta condición. Durante las próximas horas de la tarde y noche se tendrán vientos con velocidades de entre 7 a 15 kilómetros por hora. Asimismo, temperaturas de 26 a 29 en la zona central, de 28 a 30 en la zona occidental y de 29 a 32 en la zona oriental del país. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.